Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy os presento un accesorio que para mí es indispensable para hacer deporte que es un auricular para escuchar música En este caso hemos cambiado de marca para que podamos un poquito probar cosas nuevas y cambiar un poquito En este caso os presento los auriculares JBL, los Endurance Dive Como dice el nombre, son más para bucear y nadar Pero es lo que nosotros buscamos a la hora de hacer carreras donde a lo mejor hacemos ultrafondo, donde hay temperaturas muy cálidas o temperaturas muy frías o incluso nos llueve muy fuerte durante muchas horas Entonces esto es importante a la hora de comprar un auricular Vale, cosas que os quiero comentar de estos auriculares Primero todo el precio, estamos hablando de unos auriculares que son Bluetooth, MP3 y inalámbricos, importante El precio está entre 50 y 80 euros Lo podéis encontrar en varias páginas El peso, mirad, aquí los tenemos Os dejo aquí la caja Aquí los tenemos El peso son súper ligeros Pesan 24 gramos Los hemos pesado en casa Bueno, voy a ver un poquito como funciona Como veis, se entiende aquí una lucecita Ahora cuando lo despegamos Tengo un imán Cuando lo despegamos veis que se enciende este iconito Ahora mismo este iconito significa que funciona por MP3 Por la capacidad que tiene aquí dentro Que tiene un gigabyte Que son más o menos unas 200 acciones del MP3 Que podrían caber Y luego si nosotros lo dejamos pulsado Vale, dejamos pulsado 3 segundos Cambia el iconito ¿Veis? Se ponerá en rojo porque no encuentra Pero es el iconito del Bluetooth Este iconito cuando tienes Por ejemplo el reloj O el móvil O lo que sea al lado Se conecta y se pone en azul Bueno, voy a terminar de explicaros Las cosas Y ahora vamos bien con esto Estos auriculares también tienen 8 horas de batería Así que bastante bueno Como decía, inalámbrico 1 giga de capacidad Bluetooth Además, una de las cosas que me gusta mucho Es que es táctil Como habéis visto No tenía botones Es verdad que al principio Tenía un poquito de miedo Porque digo, bueno Cuando llueva Cuando estamos corriendo muy rápido Hombre, el táctil Pues se puede convertir en algo complicado No es como un botón que nos falla Pero tengo que decir Que es muy intuitivo Quiero decir Que a la tercera o cuarta salida Nosotros ya hemos probado dos semanas probándolo A la tercera o cuarta salida Os empecéis a dar cuenta Que va automático Ya sabes donde apretar Y todo eso Es muy sencillo Cosas también que tiene En comparación con otros Que ya hemos probado en el canal Tiene un extra de resistencia al calor Así que por ejemplo Ahora mismo vivimos en Sevilla Nos funciona en verano Tiene carga rápida Que esto nos interesa O sea, en una hora En una hora y poco De normal Una hora diez o así Se carga al cien por cien Así que como veis Es algo que va muy bien Porque incluso cuando hacemos Viajes o cosas Pues bueno Pues se carga muy rápido Cosas que tiene muy buenas Tiene un diseño Que se ajusta perfectamente A la oreja Bueno, ahora lo enseñaré bien puesto Que lo llama la marca Powerhawk Que es un diseño Como muy aerodinámico Para correr La verdad es que Ni se nota No se nota Normalmente Cuando vas corriendo Ya sabéis que la parte de atrás Pues a veces tiembla O se escucha Y en este caso Pues han conseguido Hacerlo que no se escuche Y que sea bastante cómodo Bueno que tiene también Que bueno Que si lo ponemos al teléfono Pues funciona como ¿No? Como manos libres De toda la vida Además viene con Este estuche protector ¿Veis? El JBL Y cabe bueno Todo dentro perfectamente ¿Veis? Cabe perfectamente dentro Y ahí lo tenéis Más cosas Viene también Con unos auriculares Para la oreja Que tenemos cada una Cada uno Yo tengo uno mejor Entonces siempre te pones Los más grandes Y luego mirad Te viene también El Touch Control Width Que ahora lo explicaré yo Que bueno Que más o menos Te explica Cómo funcionan los controles Y luego Aquí también Por el otro lado Te explica más o menos Cómo funciona Vale Más cositas Ahora sacamos de su funda Que como digo Es muy cómoda Porque de normal Tienen siempre Otro tipo de fundas Pero esta funda La primera es que la veo así Tan de silicona Bueno Nos ponemos los auriculares ¿Vale? Ya de primera Como digo Se pone en verde Y ya te hace un ruidito Como de móvil Como cuando enciendes el móvil ¿No? Lo primero que notas Es que nos aísla Un poco De lo que es el exterior Que ya sabéis Que en otros En otros Modelos En otros aparatos Muchas veces te deja Elegir Si quieres escuchar Muy bien lo de fuera O si quieres aislarlo Un poco ¿No? En este caso Pues lo aísla directamente Como digo Los controles Muy sencillo Le das Lo das una vez Play Pause Le das dos veces Cambias de canción Le das tres veces Y vuelve una canción Para atrás Para volumen Muy intuitivo Es apretar abajo Y tirar para arriba ¿Eh? Dejándolo apretado Como es táctil Para arriba Y lo que hace es Que te sube el volumen Y para bajar Al revés Como digo Si dejamos pulsado Tres segundos El iconito De abajo del todo Donde está el bluetooth Y MP3 Pasa de bluetooth A MP3 ¿A qué nos sirve esto? Por ejemplo Yo lo utilizo mucho Con el reloj ¿No? Entonces me pongo Spotify en el reloj Y lo insincronizo ¿Hay días Que no me apetece? Pues bueno Muy sencillo Cojo Cambio el modo Y me pongo El MP3 Y me pongo A escuchar canciones Es un dispositivo Que yo como comento Va muy bien El volumen Es bastante alto No es de los más altos Que he tenido Pero ya sabéis Que tampoco Siempre no lo he recomendado Porque al fin y al cabo Cuando corremos Hacemos deporte A mi siempre me gusta Igualmente un poquito Escuchar alrededor Por si viene una bici Un coche O lo que sea Pero el volumen Es bastante bueno Además Como ya os digo El peso Y la aerodinámica Que tiene Va muy bien Así que bueno Quería compartirlo Con vosotros Al fin y al cabo Bueno 8 horas Bueno Es una pasada De hecho La marca Si no me equivoco Dice que Se carga Por cada hora De reproducción 10 minutos Por eso os decía También Que si Dura la carga completa O sea Si la batería completa Son 8 horas Pues en menos de 80 minutos Lo tienes cargado Entonces es muy guay Porque tú vas en una carrera Por ejemplo Ultrafondo Nos ha pasado Buah pues me paro El habitamiento Y tienes 10 minutos Es que se ha cargado Una hora Para poder tú luego Escuchar Así que es algo Que va muy bien Y bueno Como decía También sirve Para nadar Para bucear De hecho Aquí nos dice Que tiene hasta 10 esferas Y bueno Yo creo que Más o menos Lo he explicado todo Y creo que Va realmente bien A ver Que problemas Nos encontramos Ya sabéis que Al fin y al cabo No le damos Mucha caña Y siempre Es algún problema Pero por ahora Me va genial Así que ya Probaremos en carrera Cuando empiecen Y a tope Un abrazo Y hasta luego